El presidente de la Liga de Básquet de nuestra ciudad, Javier Quesada, busca dar una nueva propuesta a esta disciplina en Trujillo, por lo que propone jugar tanto en damas como en varones diferentes torneos en varias categorías. Iniciamos con sub-13, sub-17, vamos a tener sub-15, sub-19, sub-21, primera dama, primera varones, superior y masters. Además hemos solicitado a la federación ser sede de la eliminatoria de la Liga Nacional Femenina y de la Liga Nacional Masculina. Para poder albergar este tipo de torneos es necesario hacer algunas mejoras en los que equipamiento se refiere, para que el desarrollo de este deporte en nuestra ciudad esté al nivel de la capital. Sí, para este año estamos adquiriendo un talero electrónico moderno que viene además con dos marcadores de 24 segundos, que es necesario, sin eso no hay básquetbol, o sea, recién estamos entrando a la normalidad, no es en realidad algo espectacular, no es nada nuevo, recién vamos a ponernos en los estándares normales. El darle un nuevo giro no solo a la Liga sino también al equipamiento de este deporte ayudará a mejorar el desempeño del torneo local y nacional, por lo cual tendríamos un mejor espectáculo deportivo.